bueno dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal si alguien es para ti en este tiempo, en este mundo, en este plano será para ti si algo está destinado a ti, eso lo vas a tener, lo vas a gozar, lo vas a experimentar cualquiera sea el camino y para qué sirve la magia entonces Rodrigo la magia no sirve para querer tener lo que no es para uno eso lo que va a provocar es bloqueo es bloqueo a veces los deseos que tenemos los seres humanos nos hacen creer que esos deseos están alineados con los planes del universo y resulta que el universo tiene otra persona se nos va a presentar otra persona en la vida y no esta que creemos hoy ahora a través de la relación con esta persona que está hoy en nuestra vida que está en nuestro corazón vamos a atravesar quizás por la frustración vamos a buscar una mejor versión de nosotros mismos nos vamos a sanar vamos a dejar ir vamos a evolucionar y de pronto empezamos a percibir otra energía otra onda, otra vibración estamos distintos ya no somos las mismas personas luego de atravesar una desilusión amorosa aprendimos, vibramos distinto con esa vibración ahí atraemos a la persona correcta esa es para ti o ese es para ti ¿por qué es para ti? porque los dos están vibrando en un nivel de energía en un mismo rango en un mismo nivel energético y en un nivel energético en donde los dos pueden evolucionar en donde los dos son conscientes de evolucionar tú podrías conectar con alguien y decir esa persona es para mí la otra persona podrá decir también es ella para mí o él para mí y los dos reconocerse pero quizás los dos vibran bajo y solo van a poder sostener una relación con muchas carencias, muy precaria con un diálogo muy pobre y están los dos intentar evolucionar si uno evoluciona y ayuda al otro a evolucionar de a poquito van mejorando el diálogo la comunicación, la confianza, la autoestima van progresando en todos los niveles de la vida la relación va a avanzar porque va a subir de niveles energéticos va a ser una relación de calidad y quizás empezó en una relación con muchos miedos con muchas inseguridades con problemas de autoestima con las energías bajas y de pronto los dos que conectaron en ese nivel bajo tuvieron la inteligencia la conciencia despertaron y empezaron a hacer las cosas de otra manera de una manera más bonita más profunda más amorosa más sabia y entonces ¿qué pasó? les dio resultado les dio resultado y muchas veces no da resultado entonces no era para ti ¿y por qué no era para mí? si usted está poniendo un ejemplo donde los dos se conocieron pero los dos y no estaban en el mejor momento vibratorio ni emocional y además eran dos personas heridas Rodrigo porque esas personas tuvieron la sabiduría que les permitió evolucionar tuvieron la sabiduría de tomar decisiones de dar pasos de tolerarse de tenerse paciencia y eso le permitió evolucionar siguieron aprendiendo la relación ahora si tú estableces una relación quizá pobre con una persona ¿no? con una mala comunicación y tú cambias tú te das cuenta de lo que digo yo pero la otra persona no cambia la relación no va a evolucionar porque la evolución implica en una relación de amor que los dos evolucionen quizá uno lo hace primero que el otro los dos de manera más o menos simultánea pero implica un cambio una transformación y si no está ese cambio no está esa transformación en la otra persona y si en mí eso a mí me va a hacer dar cuenta que esa persona no es para mí esa persona no es para mí ahora me doy cuenta y si no es para mí hay que dejarla ir hay que soltar cuando vos das con una persona que es para ti puede haber problemas puede haber situaciones que todavía deben sanarse ¿no? y fíjense el ejemplo que di antes ¿no? de dos personas que empiezan con muchas con muchas con muchas limitaciones con muchas programaciones negativas con problemas de autoestima de comunicación quizá no tuvieron digamos ejemplos positivos en los padres las programaciones ancestrales no fueron las mejores pero se ve que traían alguna tendencia algo de algún lado algún aprendizaje hecho que les permitió empezar a darse cuenta en pareja de las carencias de cada uno que cada uno su carencia la proyecta con la pareja en la pareja perdón y se empezaron a dar cuenta de todo esto empezaron a cambiar a transformarse y el amor se volvió más poderoso ¿por qué? porque es más sabio no es solamente un amor pasional sostenido en una relación sexual o en la pasión es un amor más profundo más bonito con una buena comunicación de comprensión un amor que ha costado ¿no? porque es como el nacimiento de un hijo cuesta pero llega después de todos los dolores después de toda la situación del parto y los nueve meses en el vientre de la madre nace el hijo y la mujer es la mujer más feliz del mundo esto es lo mismo la relación puede atravesar por un montón de situaciones de dolor de sufrimiento de incertidumbre pero si los dos tienen la conciencia esa de querer evolucionar de intentar de darse cuenta de los errores cometidos de avanzar bueno y los dos vibran en un nivel y si eso se da los dos son tal para cual o sea esa persona para ti tú eres para esa persona porque están encajando en todos los niveles y están evolucionando ahora si las dos personas me desvío un poco de tema son la una para la otra y hay muchas crisis y hay muchos problemas ¿para qué sirve la magia? para alinearte para alinear la relación para alinearla energéticamente emocionalmente con buenos consejos para actuar también porque el brujo el mago el yamán que ayuda en esto también es el consejero no es solo el mago el que hace el ritual sino también es el consejero el que te aconseja que hacer que no hacer que te conviene que no cómo cómo producir un impacto positivo en tu pareja cómo llevar adelante una relación bonita y manejar los propios miedos las propias inseguridades las propias neurosis que fabrica tu mente las propias paranoias tus heridas emocionales implica también trabajar sobre uno entonces es para ti y hay problemas pero tú estás digamos en la senda correcta intentando alinearte intentando que las cosas funcionen de una manera saludable evolucionar entonces lo que determina que alguien sea para ti es la vibración no es solo la conexión dos personas conectan muy fuerte pero no tienen un nivel de conciencia que les permita evolucionar quizás esa persona va a estar toda la vida a tu lado si hay una baja vibración una baja conciencia pero en qué relación en una relación bonita profunda o en una relación quizás a veces algo tóxica una relación que se bloquea que no avanza que no hay diálogo que no hay riqueza y mucha gente lleva ese tipo de relaciones y bueno es lo que la persona puede elegir es lo que la persona puede hacer en esta vida en este tiempo si un proyecto no es para ti se puede acercar el proyecto y después se te va a alejar todo parece que lo tienes tú ahí a poca distancia de la mano y cuando lo vas a agarrar te desaparece el proyecto y tú no entiendes ¿por qué? porque no era para ti si una persona viene a tu vida como amigo como amiga como consejero como compañero y luego de un tiempo desaparece y no ha dejado nada en ti es que no era para ti no era ese amigo que te va a acompañar todos los momentos de la vida buenos momentos malos momentos en la luz en la oscuridad en la salud en la enfermedad no era para ti te acompañó un tiempo quizá dejó algo bueno quizá no quizá fue neutra la persona pero no es para ti no es para ti no es que solamente se limita a la relación de pareja a las amistades a los proyectos de vida a los lugares donde vivimos a los lugares hay veces que la persona nunca se halló bien en un lugar y de pronto en la mitad de la vida la persona dice me voy a vivir al campo a tal lugar a tal ciudad a tal maniario o a las montañas o al bosque y ahí encuentra su lugar ¿por qué? porque energéticamente ese es el lugar para ti energéticamente ese es el lugar para ti energéticamente esa es la mujer para ti energéticamente ese es el hombre para ti entonces yo siempre sugiero a la gente intenten vibrar cada vez más alto tener una mirada espiritual sanar las heridas perdonar perdonarse elevarse como persona y ahí uno entiende quién es para ti y quién no si yo a los 50 años añoro que llegué pasé ya la mitad de la vida añoro una relación de amor con una mujer como era mi primer mujer de hace 25 años atrás yo no iría a ningún lado ni yo sería feliz ni la otra persona sería feliz porque estamos desacoplados si yo buscara un estilo de mujer así es como si una mujer que ha madurado que ha evolucionado que se ha empoderado busca un hombre inmaduro caprichoso hipersexual está bien podría pasar algún buen momento algo lindo puede haber igual un pequeño amor que dura poco tiempo una relación de amantes bueno que ahí puede ser pero probablemente esa persona no sea para ti porque están en distintos momentos de la vida y podría haber una diferencia de edad entre dos personas entre un hombre y una mujer o entre dos hombres o entre dos mujeres como guste usted amar según el género que usted ame es un problema de usted no hay problema por mí el amor es el amor pero lo que no se puede digamos permitir es tanta diferencia emocional tanta diferencia evolutiva vos podés conocer una persona muy joven pero no puede haber tanta diferencia evolutiva tanta diferencia de vibración porque si la persona tiene una linda vibración pero es un adolescente o es una persona muy joven o es una persona totalmente inmadura y vos sos una persona madura equilibrada que sabe que quiere la relación no es para ti si tú realmente estás plantado en un equilibrio mental emocional en una sabiduría tú te das cuenta hice lo posible pero esta persona no es para mí y se tiene que ir de mi vida y hay que soltarla y por algo ocurre y hay que hacer un aprendizaje ¿cuál es el aprendizaje? no busques conectar con personas que tienen este nivel energético que se comportan como esta persona porque quizás son muy agradables son muy atractivas te pueden generar una buena sexualidad pero no vas a ningún lado no vas a ningún lado no sirve no le sirve a tus planes pero no porque estoy usando el verbo servir no como que la otra persona tú la vas a usar para realizar tus planes no me refiero a que no está alineada con tus planes ¿cuáles son tus planes? tú eres una persona madura, equilibrada que sabe lo que quiere que querés una relación seria y querés determinada vida y la otra persona está en cualquier otra cosa pero tiene conexión tiene gancho sexual tiene buena energía entonces eso te atrae pero con eso vos no vas a construir una relación saludable si la persona no empieza a hacer las cosas de otra manera entonces a veces alguien no es para ti y simplemente no es para ti y hay que hacer como dije antes un aprendizaje y darse cuenta cuando tú te acercas a una persona y tú sabes lo que quieres de la vida y ves como la persona actúa los primeros días la primera semana te das cuenta yo creo que ni hace falta semanas hace falta ver a la persona dos o tres veces y te das cuenta si con esa persona podés prosperar en tus planes o vas a llevar una relación donde quizás los dos estén juntos pero están desacoplados energéticamente y eso es porque insistimos estar con personas que quizás no son las mejores no son las mejores no porque sean malas sino porque no son las más adecuadas ahora una relación así puede servirte sí para hacer un aprendizaje pero sería mejor ahorrarse el aprendizaje y no perder tiempo años y energía en una relación que no tiene futuro también eso habría que pensarlo simplemente es esto el video e intenta hacer una respuesta con el objetivo de ayudar a entender